Y como les decía antes de la pausa, vamos a conversar con Gustavo Fernández y nos va a hablar sobre el chamanismo, sobre sabiduría ancestral. ¿Qué le parece? Vamos a interiorizarnos un poquito más sobre esta temática. Hola Gustavo, muchísimas gracias por recibirnos, por tu tiempo. ¿Qué le parece? Liliana, muy buena tarde-noche para vos, para toda la gente que le sigue. Un abrazo enorme desde Paraná, Entre Ríos. Bueno, vamos a conversar de esto que a mí me gusta mucho, lo que es sabiduría ancestral, lo que es el chamanismo, que mucha gente todavía no sabe. Quiero que lo comentes vos, Gustavo. ¿Cómo te iniciaste en esto? ¿Por qué? En realidad yo quisiera en primer lugar explicar un poco qué es chamanismo y qué debemos entender por chamanismo. Porque es una palabra muy popularizada, a riesgo de que sea muy vulgarizada, que no es exactamente lo mismo, ¿se entiende la diferencia? Es decir, la gente cuando piensa en chamanismo, chamán, chamana, como se acostumbra a decir ahora, piensa en alguien con ropas típicas, generalmente de ascendencia indígena, algo así como una especie de brujo tribal trasplantado quizás al medio urbano, ¿verdad? y que es de alguna forma una especie de oráculo que le permite llevar sus problemas cotidianos buscando una solución ligada a las sabidurías ancestrales que quizás no encuentra en otros caminos, en otras disciplinas, en nuestras ciencias contemporáneas. Entonces, aclarando un poco el término, nosotros siempre remarcamos que solemos usar la palabra chamanismo como una forma de poner en situación a nuestro interlocutor sobre de qué va la cosa, es decir, de qué vamos a hablar. Aunque la palabra tiene límites muy estrictos, que es lo inmediato que pasamos a explicar. En primer lugar, no es un término de origen americano. Generalmente la gente asocia esta idea del chamán con etnias indígenas provenientes del marco cultural de pueblos originarios americanos y la palabra chamanismo en realidad pertenece a una etnia tribal, los yaman, de ahí viene el nombre, que hace muchos miles de años vivió en lo actualmente de Siberia. La Siberia, en realidad, asiática, si vamos al caso. En ese contexto cultural, el o la chaman, el término aplica para ambos sexos, era el hombre o mujer medicina. Alguien que, poniéndose en un estado trascendente de conciencia, con determinadas ceremonias, determinados rituales, o determinados productos enteógenos, por ejemplo, hierbas que se consideran sagradas y de naturaleza alucinógena, entraba en comunicación, en contacto con los planos sutiles de la naturaleza y actuaba de canal, ¿no? Entre esos planos y la problemática, insisto, de la persona que necesitaba sanación. Sanación física, sanación emocional, sanación espiritual. Contemporáneamente, así como el término trascendió las limitaciones geográficas históricas, y se aplica en todo el mundo, también el término trasciende el significado de hombre o mujer medicina, porque se aplica a todas aquellas personas que transmitimos y compartimos conocimientos ancestrales. En mi caso particular, y voy entonces a la segunda parte de tu pregunta, mi llegada a esto que genéricamente, ¿no?, llamamos chamanismo, fue parte de un camino que había iniciado muchísimo antes, sin hacer una biografía de esto, pero rápidamente, yo comienzo desde muy jovencito en mi adolescencia, dedicándome a la investigación de lo que hoy podemos llamar fenómenos paranormales, mi actividad a través de las décadas. De hecho, como director de un par de instituciones, aquí locales, dedicadas a la docencia en ese terreno, tuvo que ver con eso, con dictar cátedra, formar instructores en parapsicología, en autocontrol mental, en una disciplina muy poco conocida, pero también instalada entre los especialistas, que se llama autodefensa psíquica. Pero en lo personal, siempre tuve una pasión, yo diría histórica, por lo histórico. Jugando con las palabras. En ocasión de 14 años atrás, 15 en realidad ya, este año, de lo que fue entonces mi primer viaje a México, para dictar algunos cursos y realizar investigaciones vinculadas a culturas desaparecidas, es decir, los aspectos poco conocidos de estas civilizaciones ancestrales, me empiezo a acercar a unos espacios rituales propios de esta disciplina. Y ahí conozco a quien se transformó en mi primer maestro en este camino, un señor cuyo nombre civil era Francisco Jiménez, cuyo nombre espiritual era Tlacaelel, que significa en lengua náhuatl, el idioma náhuatl era el idioma que hablaban los mexicas prehispánicos, los mal llamados aztecas. En realidad, el idioma que instala una cultura poderosísima, la cultura tolteca, en ese idioma, Tlacaelel, significa el abuelo de los abuelos. Lo conozco y lo que comienza siendo una especie de entrevista antropológica, si se me permite decirlo así, se transformó en un intercambio muy personal, muy intimista, y me invita a acercarme a sus espacios bajo la premisa de que yo podía de alguna manera ser portador de esas enseñanzas a lo que él llamaba los hermanos del cóndor, es decir, la gente de Sudamérica. El abuelo Tlacaelel fallece en el año 2013, y yo continúo, en realidad desde antes que él falleciera, con la consigna que él me transmite. Me inicia, y esa es la palabra que en realidad me corresponde, como Temashtiani. Temashtiani, siempre en ese idioma que les comentaba, en ese idioma que se llama náhuatl, significa dador de conocimiento. Será porque de alguna manera el abuelo presintió que yo podía tener alguna humilde capacidad para transmitir información, para formar gente y demás, entonces me inicia como Temashtiani, como dador de conocimiento, un profesor, diríamos, en términos contemporáneos. ¿Qué sentiste en ese momento, cuando vos recibiste esa sabiduría de ancestral en ese lugar? ¿Qué pasó en vos, para darte cuenta que vos podías seguir este camino? Yo recuerdo muy bien, tengo muy presente. Recuerdo, por ejemplo, un día que el abuelo me insta, hay una ceremonia en particular, le contamos rápidamente a la gente, si te parece, Lili, que se llama Temazcal. El Temazcal es una ceremonia que se hace en una especie de tienda cerrada, donde se introducen rocas, piedras, calentadas al fuego, y sobre ellas se van arrojando una especie de té preparado con hierbas medicinales. Eso genera mucho vapor, mucho calor, se acompaña de cánticos, de meditaciones, y de lo que llamamos huehuetláptoli, que es la transmisión oral de conocimientos. La huehuetláptoli, la palabra significa palabra de los ancestros, y son enseñanzas orales que precisamente se van transmitiendo de maestro discípulo a través de las generaciones. El abuelo, ante el hecho de comprobar, por lo que conversábamos, y otras referencias, me insta a que empiece a sembrar temas cales a todos los lugares donde vaya, ¿no? La expresión sembrar temas cales tiene que ver con la idea de transmitir esa ceremonia y los contenidos de esa ceremonia. Y yo recuerdo muy bien ese momento donde yo le preguntaba, muy incrédulo al abuelo, si yo estaría a la altura de esa consigna, dado que no tengo ascendencia indígena alguna, es decir, convivía, esto es anecdótico, con cierta resistencia de algunos jóvenes, ¿no?, cercanos al abuelo, de profunda raíz indígena, que venían con un poco de recelo que un, el término que se emplea allá es güero, el güero es la persona de piel blanca, ¿sí? Que un güero recibiera este conocimiento, ¿no? Entonces yo me acuerdo de haberle dicho al abuelo, pero a ver, abuelo, yo no tengo, si yo diciendo de españoles y algo de italiano, nada de raíz indígena, esto que reclaman desde otros lugares, de que deben ser los herederos sanguíneos, digamos, de esas tradiciones, y el abuelo, con una enorme carcajada, porque era un hombre muy irónico, muy mordaz, me dice, hijo, la hermandad es de espíritu, no es de sangre, y además, nos quejamos 500 años que nos segregaran, y vamos ahora a comenzar a segregarlos a ustedes, los güeros, eso sería hacer racismo al revés. Y a mí, ese momento, me resultó muy impactante, porque me abrió, literalmente, la cabeza a una mirada, que es la que nosotros implementamos, con nuestros grupos, cuando llevo esto a distintos países, que esta es una medicina que se transmite para la humanidad, y por lo tanto, la humanidad, y la humanidad no tiene colores de piel, ni colores de sangre, ¿no? Es decir, espiritualmente hablando, todos los que sientan el llamado, deben recoger la ceremonia, conservarla, y a su vez transmitirla. Y empezó un camino, y en ese momento, lo vi el camino, y te voy a decirte, Liliana, que de alguna manera, es ese momento que uno dice, ups, hay dos puertas, ¿no? La vieja puerta de mi camino hasta entonces, decir, bueno, muchas gracias, muy amables, y continuar, o esa otra puerta, implicó, y esto lo he vivido varios años, la resistencia, la mirada recelosa, de cómo le van a llevar estas ceremonias ancestrales, a los españoles, a los franceses, cosa que yo he hecho, ¿no? ¿Cómo lo vamos a compartir, con gente que no tiene que ver con nuestra cultura? Esa era la resistencia. Y yo vi claramente, que tenía que enfrentar ese desafío, dije, esa es la puerta por la que voy a entrar. Y abrí la puerta. Ahí comenzaste a transmitir esos conocimientos. Así es. Esos conocimientos que, como yo he ido a tus redes, hablás de limpieza espiritual, de baño, de florecimiento, de autoconocimiento, fundamentalmente, y como decís, de comenzar un camino de sanación, de espiritualidad, a la gente, que cuando lo recibe, seguramente, hace un cambio en su filosofía de vida. Completamente. Este es el momento, en esta entrevista, que vamos a dar un paso hacia arriba, y yo voy a dejar atrás la palabra chamanismo, y voy a emplear una palabra, que es la que define el camino con exactitud, que es la palabra toltequidad. ¿Qué es la toltequidad? Las enseñanzas de esa cultura tolteca, de la que te hablaba hace unos minutos. Bajo esa mirada, el concepto es rescatar las enseñanzas ancestrales, para mejorar la calidad de vida del hombre y la mujer contemporáneos. Es decir, y lo voy a decir crudamente, no se trata de vivir como los ancestros, no se trata de disfrazarse de indios, ¿se comprende? No porque una persona tome un tambor, se coloque una vincha, un poncho, y cante una antigua canción, está siendo un guerrero, o una guerrera de las sabidurías ancestrales. Vos podés perfectamente estar en tu vida cotidiana, en tu oficina, bajo las luces de tu estudio, pero comportarte como una guerrera tolteca. ¿Se comprende este punto? Sí, exacto. En ese camino, en ese camino hay dos grandes áreas, una que son las prácticas, y esto que vos mencionaste, que es quizá lo que más llama a la gente, ¿no? La ceremonia del Temazcá, la ceremonia de la pipa sagrada, las limpias espirituales, la senda del jaguar, la senda del guerrero, todas esas prácticas. Pero hay un área que es de radical importancia, que son los principios. Uno puede pasarse, lo vimos con los tiempos de confinamiento de la pandemia, meses sin tener la oportunidad de hacer las ceremonias. Pero los principios, que son cuatro, que son un poco esos famosos cuatro acuerdos toltecas, que mucha gente ha escuchado mencionar, esos deben ser parte de la norma de vida de una persona. Entonces, vos podés estar en tu oficina, bajo las luces de, rodeada de computadoras, pero si tu vida está regida por esos cuatro principios, entonces estás respetando la sabiduría ancestral. Las prácticas son una manera de entrenar el espíritu, el corazón, como decimos nosotros, y la mente, para ir incorporando y sostener en el tiempo la práctica de esos cuatro principios. Menciono un solo principio, para no resultar aburrido. La palabra. El primer principio, de hecho, porque es el primero, pero también es el más importante, es el valor de la palabra dada. En la toltequidad, el concepto es, si yo te doy mi palabra, debo cumplirla a cualquier precio. Por encima del dinero que pueda perder en el camino, por encima de los vínculos familiares, afectivos que se enojen conmigo, pero mi palabra, en primer lugar, es sagrada. Porque íntimamente, sé que si no cumplo mi palabra, estoy desacreditando, estoy literalmente mintiendo, no solo mintiendo a los demás, mintiéndome, respecto a todo lo que estoy enseñando y compartiendo. Y esto del valor de la palabra, que te dije, tomo un solo principio, es algo que podemos aplicar en cualquier concepto de la vida. Podemos rescatar valores, éticos, morales, que pueden sanar los vínculos, el aporte es inmenso. ¿Y qué pasa con la gente? ¿Te acompaña? ¿Lo entiende? ¿Le cuesta? Podría decirte que esto no puede generalizarse. No es lo mismo, como observo la respuesta de la gente en Argentina, que como observo la respuesta de la gente en Italia, como observo la respuesta de la gente en Estados Unidos, o en Ecuador, porque son distintos paradigmas, distintas idiosincrasias. A riesgo de una mala generalización, yo tendría que decirte que hay como dos grandes grupos, tres quizás. Un grupo que se acerca buscando solo lo folclórico, es decir, esto que decíamos, estar en la ceremonia, probar el camino, vivir un espacio espiritual, y después continúan. Y no lo practica, o toma algunos elementos y los incorpora a su vida, y suma, y sirve. Todo suma, por supuesto. Todo. Luego tenés un grupo que llega y dice, aquí me quedo. Esto es, o por lo menos hasta que encuentre otra cosa, o me mueva en la vida en otra dirección, esto es algo que me sirve y le sirve a los míos. Y tenés un mínimo grupo que viene buscando, no la verdad, sino que uno le diga que lo que ellos creen que es la verdad es lo correcto. Excelente, Gustavo. La verdad que es tan lindo conversar estos temas, son apasionantes, porque es como vos decís, la gente necesita estos cambios, estas sanaciones, esta sabiduría ancestral, conocer, fundamentalmente conocer de qué se trata, porque, como vos decís, nos sirve a todos, no importa la profesión y el lugar que estemos, simplemente es saberlo, aplicar en el momento justo. De eso se trata la transmisión de las sabidurías ancestrales. Claro. Aprender, reflexionar, mirar la propia vida desde otro ángulo, agregarle un componente espiritual a la vida cotidiana, que no significa estar todo el día haciendo ceremonias, es la mirada. Exactamente. Es la mirada, y mejorar la calidad de vida de nuestros contemporáneos. Muchísimas gracias por esta entrevista. Una persona muy agradable, deja más lo que haces y lo transmitís excelentemente bien. Te agradezco muchísimo. Gracias, Liliana. Un enorme abrazo a vos, a Juan, a todo el equipo y a todos los televidentes. Buen camino y buena vida para todos. Gracias.